¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en Ruststeak.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Yo me voy a llenarme de azufre, loco. No hay comida, ¿no? Bueno, pues un full inventario. 7k de azufre. Está todo pelado, bro, aquí. Cero mena, ¿eh? Cuando deje otro tandícado de azufre ahí, un túnel. Sí, la verdad que sí. Se van saliendo C4, por eso que nos llevamos. El heli tiene que estar ya puntito y salir otra vez, ¿eh? ¿Quieres que me lo vaya haciendo yo el túnel? Dale, arte túnel, si quieres. A mí me da igual, ¿eh? Sí, cuando vaya a salir, así voy y te cubro la salida. Aquí está la casa de los chinos, ¿no? Seguro que es, cabrón. Yo no, desde que lo matamos con las AK y eso, no... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve en la puerta de su casa y cinco o seis más allí. La azufre, ¿eh? Punta. Madre mía. Efe, tío. Esto está... Me las quería llevar, bro. Mamá, ahora vengo. No os preocupéis que ahora vengo. ¿Estamos en túnel? Vamos a tener que hacer un túnel. AK. Pero yo acá en medio. Sí. Ah, no, 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 que... He escuchado un AK afuera. O sea que... Me van a quitar el túnel. ¿Me vendrán artúnel, bro? ¿Cómo lo sé? Tanto a las cajas. HQ. ¿Cómo me das una pain, una caja elite, bro? Una jeringa. Vaya puta mierda de cajas, bro. Vamos a una de P5, lo que sea, ¿no? Sí. Me van a dar 10 MP5, loco. Ni una. Este me va a reventar. Porque con el SOS de frente... Ay, que lo mata. ¡Menos más! ¡Un Ampify, compañero! Menos más, loco. Por lo menos en el último voto salí. Pues no. Vamos a reciclar esa mierda. Mira esta casita, bro. ¿Puedes ver mi directo? No, ahora no voy con... Voy lleno, tío. ¿Cómo va para nada? Pues qué base, loco, que se vea que... Hostia, nos da de sobra y... Puedes tener cosas. Pues esa. Me da igual la que tú quieras. Aquí hay una en Y7. Tiene su horno fuera, ¿sabes? Su iglub fuera de horno. Yo me fuera a cepillar el vecino, pero es que ha salido el techo con arco, bro. Y eso puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser bueno de que no han gastado metal en armas. Ni compos. Puede ser malo de que no tienen una puta mierda. Vamos, rey del vecino. Escúchame, el de aquí al lado. Pepo explosivas, Pepo explosivas. Y ya está. Y de rapidez. Tiene puertas de garaje, ¿eh? ¿Tiene puertas de garaje? Sí. Compañero, vámonos a dormir. No perdamos más el tiempo. No. Compañero. Me voy a hacer mertunes. ¿Lleva el chico y todo eso? No, voy a poner los hornos y me voy. Madre mía. Cuatro hechos. Ese ni lo he contado. Madre mía. Un MP5. Para mi colega. Oh, solo dos cajas. Muy bien. Un mamporro. Un explosivo. Muy bien. Me encanta. Me he hecho el túnel para que un explosivo. ¿Qué haces? Estoy aquí, hombre. Vale. Muy bien, compañero. Voy a salir del túnel con una bala. Bien, ¿no? Pues sí. Voy a ir ya. Mejor vamos así. Y el que venga de frente, pues ya está. Que no me dispare. Vámonos. Tengo una nota. Te la leo. Léemela. Juan, tu belleza me endulzura. Con tu cámara HD se me pone bien dura. Llámame. Y el número de teléfono. Me ha gustado. Me ha hecho un poco de palanca a la silla. Muy bien. Bueno, vamos a reír de al lado, ¿no? Vale. ¿Has traído meta? No, me voy a poner. Estás de loco porque me hace falta para hacer explosiva. Y escúchame. ¿Con qué semi tiramos la explosiva? ¿Tú tienes el semi? ¿Yo qué voy a tener? Bro, que yo tengo el AK. No tengo más BP. Vamos a tener que ir a reciclar para craftear una AK. ¿Hay meses de investigación hecha? No lo sé. Pues no, me da para ese. Espérate, espérate. Que me veo reír recicladito, compañero. El semi está... Uno, dos, tres... ¿No te aprendes el SMG? Me da creo, ¿eh? Me da creo. Compañero, he llegado. ¿Qué dices? ¿Que tienes ciento y pico más? En los pies te voy a tirar oro. Vale, pues para el SMG también. Que te había tenido que tirar por otro lado. Ya está. Te preparas esos SMGs, ¿no? Vamos, bro, que le tiro de una, ¿eh? Vamos, voy. Vale, sí que tiene... Puerta de gravedad. Se ha dormido en la puerta. No nos va a dar ni de coña. Te voy a dar mal. Espérate. ¿Y por qué no la abre estas cuatro paredes? Porque seguramente se han triangulado hacia adentro, bro. Tira otro, ¿eh? ¿Era tirada por si va? Sí, ¿no? Ah, tírales. Que va a reventar el semi. Yo creo que esas puertas van hacia adentro. Y otra puerta, gracias. Pero bueno, va para adentro. Voy, ¿eh? Le voy a meter dos más. Le voy a meter dos más. Guarda el semi. El problema que tenemos es el carbón, tío. Si azufre hay. Level 2. Arriba hay un pop. Está vacío, ¿eh? Le doy, ¿eh? Quítate, quítate. Esto queda seguro lo rápido. Voy a darle. Te hará el semi. ¿Para petar? ¿No tienes más pepo? No. No me da el semi. Si estás del ciento y pudo. Vale, te lo reparo y vuelvo. Explosiva si tienes, ¿no? Vale, me llevo esto. 500 de scrap. 300 de low. Vale, aquí se atraviesa una caja. Ah, está vacía. ¿Y la caja de arriba la has mirado? Dame el semi. No, no se me sirve. Y ahí arriba habría que meterle tres pepones más, tío. Carbón. Me lo llevo. Este es un puto, tío, eso, ¿eh? ¿Me llevo el semi ya? Sí, sí, espérate. Le voy a tirar lo último ya. ¿Cómo? Está cargado con bala, por supuesto. Yo estoy haciendo bastante explosiva, ¿eh? Creo que da para todo. Lo malo es que las puertas de arriba peta a una, pero la otra no le hace el mismo daño. ¿Cómo la explosiva, bro? Bien, hay algo bien que sea. Más carbón. Esto sigue a puertas. Tres puertas más, por lo menos, bro. Madre mía. Va a salir caro, ¿eh? Son tres puertas. Tú fíjate. Madre mía. Y el metal nos estaba quemando, bro. F. Ahora hay que quemar metal y todo. No hay. O eso o ir a reciclar. No vamos a dejar esto abierto. Pues que eso, eh. Me iré yo. Vale, pues voy a reciclar. Cosas que den mucho metal. Chapa. Bombonas de esta mierda. Cuerpo de semi, loco. Si tenemos muchos, ¿no? Creo. ¿Pero eso da metal a saco? Yo sí. Me pegan con AK. ¿Sí? Sí. Tengo una AK cerquísima. Vale. Voy desde la montaña. Rodeale, rodeale. Voy desde la montaña. Sí, me he tenido que meter para la playa, bro. Lo tengo encima. Son dos, son dos. Dos, ¿no? Son dos, sí. Tres. Me van a limpiar. Son tres, se van a llevar el minito. Uno muerto. Vale. Lleva otro ya. ¿Otro muerto? Grande. Estoy llegando, bro. ¿Te cubro? Qué grande, tío. Tiene que quedar otro, eh. Yo vi tres. Yo vi tres. LOL. Estoy abriendo, pero no lo veo. Hay dos eringas, bro. Voy a cogerme aquí para el full. Vamos a guardar cosas. Qué buena, loco. Qué one-shoteada le he metido, loco. Qué buena. ¿Has pillado la AK del otro? Sí, ¿no? Sí. Lo buena de tú lo utilizaste de algún cuerpo. Porque yo creo que vinieron en minitos. No lo sé, no. No, no. Nosotros estamos ya raiders. Después de matar a esos. En cuanto nos vayamos a dormir. Bueno. Me voy. Tengo ya dos mil fragmentos, bro. Con eso me da. ¿Para cuántos pepos te he dado, loco? Ocho. Bueno, está bien. Explosión aún te queda, ¿no? 200 explosivas. Si, da de sobra para apretarlo. Puedo hacer los nueve, Pepo, en verdad. Pero le tiramos explosivas. A una puerta y a uno. La level 3 se va a ir al pozo. La level 2, que diga. Bueno, lo bueno es que lo que hay debajo de esas puertas se va a ver. Bueno, no hay nada. Otra puerta. Más hornos. ¿Mini? Un tío chapita va a montar. Buah, aquí hay muchas cajas vacías, ¿eh? F, ¿no? Tiene pinta, sí. Un satchel. Aquí hay uno durmiendo full carbón. Oye, pues a lo mejor no pinta tan mal, ¿eh? A lo mejor no pinta tan mal, ¿eh? Dale, dale. Vamos a encontrar ahí la... Bueno, por lo menos carbón ya tenemos, ¿no? Voy a meter a explosión con el AK, ¿eh? Dale. Bueno. Nada, ¿no? No, no. Sí, sí tiene. Sí tiene bastante. Pero el armario es detrás de un cristal, bro. ¿No tienes más? Sí, sí. Lo voy a petar. Te lo haré con el AK. Dos filillas de azul, bro. Ya puedo echar pa. ¿Hay bujero aquí? Ya, es que sí, bujero. Bueno, está guay de compost, sí. Compost tiene bastante. Trece muelles nos vienen de lujo. ¿Muro? Sí. Lo que no tiene el arma ni nada aquí arriba. Sí es que tiene arma. No sé arriba qué tendrá. Ahí se ve. ¿Qué se ve ahí? Nada. Ahí se ve la subida. Yo qué sé. Claro, es que tiene el armario. En el armario 4.000 más de azufre. Buay, tío. ¿Tiene ni piedra? No, bro, tío. Bueno, no está mal la cajita esa de sulfuro. Mira, aquí tienes más sulfuro. Píllatelo. Lo estoy pillando, pa. A ver esto es lo que hay. Casi un inventario de azufre, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Dos líneas y media. Pero compo... Lo que sé, tío. Si compo y más sulfuro... Más todo el carbón. Pero lo nice. Profit. Hay un satchel ahí, ya, ya. No sé. Voy a pillar los compos. Profit. Yo creo que arriba no tiene nada, ¿eh? Vamos a matar un poco. Vamos, vamos. Deberíamos de salir fuera alguno. O el chusco que nos diga algo. Salgo ya, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!